Guatemala Suelo sagrado Lo amenaza invasión extranjera Libre al viento tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará Libre al viento tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará Que tu pueblo con ánima fiera Antes muerto que esclavo será De tus viejas y duras cadenas Tú forjaste con mano iracunda El aranado que el suelo fecunda Y la espada que salva el honor Nuestros padres lucharon día Encendidos en patrio ardimiento Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Que de patria en enérgico acento Dieron vida al ideal redentor Esto enseña pedazo de cielo En que prende una nube su albura Y hay de aquel que con ciega locura Sus colores pretenda manchar Nuestros hijos valientes y altivos Que veneran la paz cual presea Nunca esquivan la ruda pelea Si defienden su tierra y su hogar Nunca esquivan la ruda pelea Si defienden su tierra y su hogar Que es tan solo el honor su alma idea Y el altar de la patria su altar Recostada en el Ande soberbio De dos mares al ruido sonoro Bajo el ala de grana y de oro Te adormeces del bello Quetzal Ave indiana que vive en tu escudo Paladión que protege tu suelo Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Que en sus alas levante hasta el cielo Guatemala tu nombre Inmortal